Rina Musali, análisis de los momentos en Los Ángeles, ¿cómo ves la situación por allá, mi querida analista internacional? Gracias, Fernanda. Te decía que, bueno, sí estamos viviendo tensión en esta campaña política. La verdad es que es el día de la elección y sí se están viviendo fricciones, porque, bueno, pues tenemos la crisis sanitaria y económica la peor de los últimos 100 años. Tenemos una extrema polarización política, una desconfianza mutua entre el Partido Republicano y Demócrata. Hay también tensiones raciales, grupos de odio. Entonces, sí, efectivamente, sí se siente tensión en esta noche electoral. Pueden pasar dos cosas. Una, que tengamos un margen de maniobra mucho más amplio a favor de Biden. Biden sigue siendo el candidato favorito según todas las encuestas y las proyecciones y también por parte de los estudios de opinión. Sin embargo, si tenemos este margen más abierto, entonces podríamos conocer hoy el resultado electoral. Sin embargo, las elecciones en Estados Unidos se ganan con márgenes muy pequeños y muy ajustados. Entonces, tenemos una contienda muy competida y el tema del correo postal, que es el voto anticipado y el conteo anticipado que se va a dar por el COVID-19, pues ha sido histórico, sin precedentes, con grandes dimensiones y habría que contar ese voto, por lo que el resultado se pudiera dilatar quizá días más. Ya no se habla del día D, sino lo que se habla es de la semana D o quizá también un poquito más tarde. Entonces, son elecciones complicadas. Se dan en un momento de gran división temas del aborto que dividen a los estadounidenses, el matrimonio del mismo sexo, el tema de los derechos de los migrantes, el tema de la salud asequible y de bajo costo, lo que se llama el Obamacare, el tema del racismo. Y todo esto en medio de un tsunami demográfico, porque los blancos anglosajones ya no serán mayorías en el 2040. Entonces, tenemos a un Donald Trump que está incómodo con este posicionamiento demográfico. Y esto puede terminar prácticamente en una noche llena de incertidumbres, una noche que pueda ser nebulosa, que no haya una tendencia clara. Y entonces, tendremos que esperar los resultados de los swing states o de los estados batalla, que esos son los que finalmente, Fernanda, dan la definición política. Es decir, se tiene que conseguir 270 votos de los 538 en disputa. Rina, ¿tú crees que esto va a acabar siendo una decisión electoral popular o va a terminar decidiendo el colegio, como lo hizo con Donald Trump? A ver, lo que define la victoria en la Casa Blanca es el colegio electoral. El voto popular, si tenemos ya alguna certeza el día de hoy, y lo hemos tenido durante las últimas semanas, es que Joe Biden va a ganar el voto popular por la enorme cantidad de participación política en lo que se llama el voto anticipado. 70% de la población. Claro, el voto popular ya lo va a ganar Joe Biden, de eso realmente no tengo ninguna duda. El problema es que está la contienda en seis estados competidos o en ocho, por ejemplo, como en Florida, en Carolina del Norte, en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan y también en Arizona. Esos realmente son los que van a dar, digo, van a ser como la joya de la corona para que realmente se defina el resultado electoral. Entonces, hay que esperar a ver cómo se votan en esos swing states. Tenemos toda esta contratendencia entre el voto anticipado y el voto presencial. Entonces, eso hay que ver cómo se va contando en la noche electoral de hoy. Los estados que tienen conteo anticipado, pues entonces se puede dar precisamente que haya un primeros resultados a favor de los demócratas porque hay un conteo anticipado, pero se necesita contar el voto presencial, que ese voto presencial puede favorecer más a Donald Trump. Entonces, es una noche complicada, llena de, digo, es una impronta difícil. Estamos viviendo tiempos no ordinarios en Estados Unidos y hay que estar muy pendiente de Fernanda. Gracias, Rina. Arroba a Rina Musali, la internacionalista en México. ¿Y en qué tal, Fernanda? No, no, y mañana está con nosotros. Es una joya, Rina Musali. Arroba a Rina Musali. Arroba a Rina Musali.